La Academia Mexicana de Ciencias dio a conocer la convocatoria para participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua para representar a México en Estocolmo, Suecia. Tres premios, tres categorías que son el Premio del Agua a nivel profesional, tenemos el Premio Industrial del Agua dirigido a empresas y el tercer premio es el tema del hoy justamente, el Premio Juvenil del Agua. Para participar hay que entregar, empezando hoy, porque yo creo que nadie tiene todo preparado hoy, pero tienen tiempo, se abre hoy y hasta el 6 de mayo su proyecto. Y esos proyectos, lo he intentado estudiar un poco más en la página web de CIBI, tiene que tener lógicamente una relación con el agua. Pero tiene que también tener un valor significante comprobado, sea medioambiental, científico, social o tecnológico. Así que es una definición bastante amplia de lo que pueden hacer. Pueden ser temas locales, regionales, nacionales o internacionales. Doctor Franco seguramente explicará un poco más en detalle a lo que va el tema. Ese concurso es para jóvenes entre 15 y 20 años. Se puede trabajar en equipo. Yo creo que lo normal, normalmente son tres. Los que han ganado por lo menos son tres. Pero uno, dos o tres, ¿no? Personas o jóvenes. Y los ganadores se decidirán en junio. Y el juez, desde luego, como debe ser, es la Academia de Ciencias. A lo mejor el presidente de la academia tiene peso en esa decisión, me imagino, ¿no? El equipo, hay tres. Normalmente entregamos tres premios. Y desde luego, claro, el premio número uno es el más importante. Porque el equipo que gana viajará a Suecia. Y allí participará en el concurso del premio juvenil del agua internacional. Ese año, la semana del agua empieza el 31 de agosto y termina el 5 de septiembre. Pues durante esa semana, los finalistas de todo el mundo participan en actividades en Estocolmo, actividades sociales, educativas y culturales. Y habrá también buenas posibilidades para disfrutar la ciudad de Estocolmo. El equipo ganador recibirá un premio de 40 mil pesos y el honor de asistir a Estocolmo para representar a México y presentar su proyecto de investigación científica sobre manejo sustentable del agua. Con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cocolexi, con lo mejor de la información. ¡Gracias!